Lo vemos y lo vemos cada vez con más claridad. Incluso a algunos, como los que son malvados, siempre les gusta jactarse de las tropelías que hacen y que se vea lo importantes que son. Ahí tiene usted el reportaje de la revista Time con el tema de Trump, jactándose de que tuvimos que hacer todo lo que era legal e incluso lo que no era tan legal para echar a este señor porque nos estaba estorbando. Pues bueno, en esas estamos y hay directores de la CIA que han reconocido que han tenido que mentir y que han tenido que montar grandes estructuras y en ocasiones incluso corromper los procedimientos electorales en algunos países porque todo era en favor de un bien que consideran que es superior. ¿Quién dicta cuál es el bien superior? Pues bueno, en este caso parece que hay una cosa que se llama el Foro Económico Mundial que está en alianza con personajes como el señor Soros, Bill Gates, etc. y otras entidades globalistas mundiales que están empeñados en cambiar el mundo, en hacer el gran reinicio. Y bueno, pues lo están haciendo. Y para eso, si usted se sale de, digamos, las coordenadas informativas que son las que ellos consideran que son la verdad, el Ministerio de la Verdad, en Estados Unidos, pero también en España, lo ha visto usted que aquí también se pretende, decir cuál tiene que ser la verdad establecida y como usted se salga un poco de ahí, desaparece de Twitter, desaparece de Facebook, desaparece de todas las redes sociales, no le van a subir los vídeos a ninguna plataforma, no sé si puedo decir los nombres de las plataformas o no, porque esto es así, y como es una alianza de gente que lo que quiere es que efectivamente, no mire, el vídeo este que usted ha puesto ahora de los LGTBI y de los trans, este no va a haber ningún problema, ese se va a poner, va a circular por todas partes, porque esto está, digamos, que dentro de la narrativa establecida oficial. Ahora se trata mucho de fomentar que efectivamente hay una nueva cultura, la cultura del transgénero, la binaria, no sé cuántos, etcétera, etcétera, y eso está bien visto, y junto a eso, pues otra serie de cosas que algunas se pueden decir y otras no, porque si usted las menciona, desaparece rápidamente de cualquier sitio. Bueno, a ver cuál es el siguiente paso, pero ya nos están diciendo, vamos a tener un invierno horrible, porque nos van a cortar, va a cortar Rusia el gas, que en realidad Rusia va a cortar el gas, porque lo vamos a dejar de pagar, y porque las piezas que hay que renovar para el Nord Stream 1, pues como no se renueva, pues Putin, que será todo lo que usted quiera, de malvado, de sátrapa, de autócrata, que efectivamente lo es, porque todos los que están ahí en el poder son un poco de esto, y los chinos, etcétera, pero al final lo que no es es tonto, si usted no me paga, pues yo le voy a cortar el gas, claro. Ahora, es consecuencia de las sanciones, y todo esto está en el mismo nivel, porque se trata de generar un gran follón global para generar el colapso y, por tanto, reiniciar el mundo. Y en esas estamos. Le voy a hablar un poco en clave, pero imagino que me va.